El lunes primero de septiembre la diócesis de Socorro San Gil invocó a la memoria del santo San Gil. Según la historia, se trata de un monje francés. A la ciudadanía le preguntamos acerca de sus visiones que tiene del santo y su relación con el nombre de la ciudad. Así fueron las reacciones. Mis padres me estuvieron contando cuando estaba pequeña porque aquí hubo un santo que se llamaba así, o sea, un hijo de San Gil y que fue declarado santo. O sea, no sé si sea cierto, pero pues eso fue lo que me contaron mis padres. No, o sea, porque es turístico, porque tiene buenas costumbres, buenas cosas muy bonitas aquí en San Gil. Pero la palabra San Gil, San Gil como de santo. Sí, de santo. ¿Sabe algo de eso? Pues que somos cristianos y que debemos ser más católicos, tener fe y... ¿qué más digo yo? Entregarnos mucho a Dios y la Virgen, sobre todo la fe, la fe y la paz por Colombia que estamos tanto necesitando. Yo antes sabía bien, ahora que me fui a Bogotá y volví, ahora se me ha olvidado, ¿no? No sabía bien la historia. Entonces que sí piensa uno que, por ejemplo, que tienen la tradición, por ejemplo, el nombre de lugares de España, ¿sí? De otros lugares de Europa, pero de San Gil sí no... no, no sé. Bueno, de acuerdo a la historia, ¿no? A la versión histórica que se tiene, pues se debió al presidente Gil Cabrera y Dávalos, que estaba, digamos, rigiendo los destinos de la colonia. Y los ciudadanos que se reunieron para hacer que esta villa fuera identificada, quisieron aprovechar la benevolencia del presidente colocándole el nombre de él a San Gil. Antes era Santa Cruz de la Nueva Baeza, que le decían a esta tierra, también podía haberse llamado Santa Cruz, pero entonces para lograr la firma del presidente quisieron que llevara el nombre de él, Gil. Y por eso se denomina San Gil de acuerdo a los conocimientos que nos han dado a conocer acá en las autoridades de la cultura. Por su parte, el sacerdote y párroco de la catedral habló acerca de la festividad religiosa para la Iglesia Católica, cuya tradición eclesiástica se hace en honor al santo San Gil, cuyos detalles son poco conocidos para la población en general. Ayer lunes estaba celebrándose en la Iglesia Católica el santo del día San Gil. Indudablemente San Gil para nosotros acá en la ciudad de San Gil pues tiene una importancia especial porque es, pienso yo, el motivo religioso el que le dio ese título. Tal vez aquí hubo un señor con ese nombre, entre los fundadores o fundador, pero me hago referencia al aspecto religioso de San Gil como el protector en nuestra ciudad. San Gil fue un monje, monje muy santo, muy especial. Hizo muchos milagros y la gente lo seguía de una manera extraordinaria. A la vez el sacerdote narra que San Gil se refugió en una cueva para huir de las vanidades y orgullo. Además indicó que hay una relación estrecha entre el santo y la fe que debe primar en los ciudadanos de esta localidad. Que San Gil necesita, necesita como más espiritualidad. San Gil necesita que quienes llevamos con orgullo el nombre de San Gil en nuestra vida comunitaria, también tengamos en cuenta que esos valores espirituales son grandes, son importantes. El párroco pidió de la feligresía seguir luchando por el bien de todos los ciudadanos en lo espiritual y material como agentes de bondad y de progreso.